¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de las cosas de Miquel. Perdón si no soy tan animado en este momento, es que quiero concentrarme muy muy bien en pasarme el nivel de garganta, el nivel de la moto de nieve. Lo conocí a ver más niveles de moto de nieve en este juego. Yo realmente espero que no, pues porque para mí es realmente muy difícil saltar. ¡Uh! Casi me caigo. ¡Oh! Bueno, seguimos con entonces Antártica 88, que es el nuevo juego de los creadores de The Art Park. Y como pueden ver, es un juego de terror bastante completo. A mí realmente me está gustando, me está encantando. Voy a tener mucho cuidado en estas zonas, que ya me quedé un par de veces. O sea, literalmente es la primera vez que grabo. He grabado muchas veces más y creo que ya llegamos. Ya llegamos, ya llegamos. ¡Loco, loco, 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 loco! ¿Me puedo bajar? Vale, parece que me puedo bajar. ¡Ok! ¡Qué cool! ¡Ah, vale! Me he olvidado que aún tengo el arma. Venga, buenardo, vamos a buscar a ver si por aquí encontramos más de esas cosas. A ver, un poco de balas, nunca está por demás. Vamos a ver qué más hay. Esto es un objeto para guardar. Venga, debería guardar progreso ya. Pero antes de hacer esto, vamos a leer esta duda que dice. Eh, me tiemblan las manos. Es un nuevo lugar de perforación. Descubrimos una gran cueva a solo 20 metros debajo de la superficie del hielo. Los sensores detectaron algún movimiento en él. Pero es obvio que esto es simplemente un error de hardware. Los ingenieros están pensando cómo modificar el ejercicio para que podamos ir allá. Ya, todos estamos al límite. Efimob no ha estado durmiendo en tres días. Regresaré a la estación de investigación para contarles todo a mis colegas. Venga, parece que ya se están encontrando con los primeros bichos, con los primeros malóebolos. Venga, lo vamos a guardar aquí. Eh, guardado con éxito. Super cool. Bueno, en el anterior capítulo ya hemos, eh, lo que sería escapado de la zona del acampamento, simplemente del acampamento. Y estamos yendo a buscar a nuestros colegas que seguramente, a lo que he entendido, no hemos venido solo, uh, a visitar esta zona loca. Hay que tener mucho cuidado aquí. Hay que tener mucho cuidado aquí. Espero que ningún bicho, o algo por el estilo, nos quiera atrapar en esta zona. Porque sería realmente muy, muy peligroso, venga. Vamos con cuidado. Con mucho, mucho cuidado. Y como pueden ver, en esa nota decía que al parecer ya han empezado a encontrar a los bichos. A estos bichos. Oh, loco. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Venga, hay muchas piedras. Es muy difícil. Maniobrar por esa zona. ¿Eso qué es? ¿Es un puente? ¡Es una avalancha! Ok. Encuentro una manera de superar el bloqueo. Venga, tío. No puede ser. No. Me bajo. Me bajo, me bajo. Y me muevo. No puede ser, tío. Venga. Voy a tener que estar con mucha concentración. No puedo gastar balas. No puedo gastar balas. En la cabeza. En la cabeza. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Loco hay otro? No. Vean aquí. Venga. A mí, mire. Loco. Hay que... Tengo que gastar muchísimas balas. No puede ser. Estos tipos son durísimos. Estos bichos son... Durísimos. Uno más, uno más, uno más. Venga. Perfecto. Vale. Ok. Me parece que son tres balas por bicho. Tres balas por bicho. Tengo que buscar entonces un montón de balas. Si quiero superar y quiero vencer a estos enemigos. Venga. ¿Qué es esto? Vale. Me parece que necesito algo aquí. Algo para subir. Venga. Voy a tener que seguir explorando. A ver. ¿Qué puedo sacar de aquí? Aquí no puedo alcanzar nada. Seguramente por aquí voy a encontrar más objetos. Debo tener cuidado. Voy a aprovechar el hacha. Simplemente pues para ahorrar munición. Para ahorrar munición. Hoy he intentado jugar de día para ver a ver qué tal se ve. No se ve mal, sinceramente. O sea. Creo que lo prefiero de noche. Pero de día no está mal. Con un hacha. Venga. A ver por aquí. Vale. Unos tablones. Perfecto. Perfecto. Esto ya lo puedo poner aquí. Cool. Ya hemos superado esta forma. Llega a la estación de preparación. Luego que acá hay otro. Venga. Tres, dos, uno. ¡Ay! Venga. Perfecto. Vale. En serio. Creo que para mí es mucho mejor matar a esos bichos con el hacha. No sé yo. Yo solo digo. ¡Locú! Para que sigamos buscando. Sigamos explorando. ¡Aquí hay bichos! ¡Que lo piso! ¡Que lo piso! ¡Ay! Lo he pisado. He pisado a los bichos. Venga. Vamos a seguir viajando entonces. A ver si lo vamos a encontrar. La estación de perforación. Esto es. ¿Qué decía ahí? ¿Y esa estación de perforación? Perforación. Venga. Perfecto. Es por aquí. Ok. Acabamos de llegar. Justamente a esto. ¡Ay, loco! ¡Hay bichos! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡A chuparla! ¡Venga! ¿Qué te cortó la cabeza? ¡Oh! ¡Venga! Vale. A lo que he visto. No los matamos. Cuando los matamos. Simplemente los dañamos. Y pueden levantarse en cualquier minuto. Así que hay que trabajar en esta cosa súper rápido. Estamos en la zona. Venga. Ahorita, por favor. Gracias. Salgo por aquí. ¿Qué pillamos? ¡Balas! ¡Perfecto! 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 Para eso me estaré preguntando. Miquel, ¿qué pasó? ¿No tenía menos balas? Aquí pueden ver. Tengo muchas balas. Simplemente, pues. En plan, como que se bugeó el juego. Y no me dejó continuar. Así que tuve que repetir el nivel. Y por eso tengo las mil más balas que antes. Acá hay un tipo. Acá hay un bicho. ¡Venga! A tu casa. A tu casa, guacho. Venga. Me voy a llevar las balas que tengo aquí. Vamos a ver qué más nos pillamos. A ver que hay aquí. ¡Oh, loco! Para que ven a radio. Seguramente. Ah, una carta. Perfecto. En relación con la muerte del camarada Bybock. Y la situación de emergencia en la estación. Se tomó una decisión casi unánime. Para finalizar la expedición. Destruir todas las muestras bajo investigación. Y sofocar el descenso a las cuevas. El camarada Effibock votó en contra de la decisión. Que ciertamente debe ser informada a las autoridades. Transmita inmediatamente una señal de socorro. E instrucciones a la estación de investigación. Y luego al continente. Los mensajes deben enfatizar la presencia de criaturas vivas y extremadamente peligrosas en los túneles. Protocolo de la Revolución 7 de 1299. Venga. En teoría lo que dice exactamente es que el padre de este tipo pasó. No quería que paráramos con las investigaciones. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero al parecer pues lo han abandonado aquí. Y van a dejar que se muera. Venga. Vamos a buscar entonces. Aquí hay una puerta de código. Como la pueden ver. Y necesitamos una tarjeta negra. Venga. Perfecto. Entonces vamos a buscar. ¿Dónde puede haber? Oh, maderita. No me deja agarrar. Vamos a seguir investigando entonces. A esta sala de ver si encontramos esta tarjeta negra. ¿Qué ha pasado contigo, amigo? Amiguito, ¿qué ha pasado? Venga, tarjeta. ¡Hay alguien! ¡Papá! ¡Definitivamente es él! ¡Está vivo! ¡Su padre del chico está vivo! ¿Qué de aquí? Vale, no hay nada. ¿Ha sido totalmente un timo? La tarjeta, venga. Me gustaría ir allá. Yo sé que aunque vaya, igual no va a estar. Pero, ah, me ha dicho que necesito una linterna. Así que creo que debería ir a buscarla. A ver, seguramente aquí. Venga, perfecto. Aquí voy a encontrar la linterna que necesito. ¿Qué es esto? Venga, cool. Una linterna. ¿Dónde está el arma? Creo que está. Ah, no está aquí. Venga, creo que cuando ya entremos. ¡Munición de escopeta! ¡Lol! Vamos a tener una escopeta. ¡Qué genial! Munición de rifle. Un rifle también. Guau, está, está, está buenardo. Está buenardo. Aquí hay más munición. De rifle. Venga, entonces vamos a tener creo que un montón de armas más. Yo voy a seguir ahí con mi fiel achita. Yo voy a seguir con mi fiel achita. Porque siento que me va a proteger más. Sigamos investigando. A ver. Si encontramos un poco de munición contra los animales. Bichos del espacio exterior. ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! De un putazo. Vale. No son tan, tan agresivos estos bichos. Yo pensé que iban a estar un poquito más, más travizongos. Pero es simplemente para que estamos jugando en dificultad. ¡Faz! ¡What! ¡Es otro! Venga. A mí miren. ¡Uh! ¡Qué suerte, qué suerte! Busquemos, busquemos. Que nos... ¡Ah! Miren, por aquí se han colado. Por aquí se han colado. A ver, ¿qué más hay? ¿Acá hay algo? ¡Ah, no! No hay nada. Venga. Para el parecer no hay nada más en esta sala. ¿Esta caja será que me sirve de algo? ¡Nope! Sigamos investigando. A ver, seguramente aquí... Encontraremos algo muy cool. Para eso lo que sea. ¡Nope! No hay nada. Vale, creo que... ¡Ah! Miren, aquí hay una hojita. ¿Qué dice? Eh, no entiendo nada. Según el análisis de radiocarbono, la edad de las muestras de criaturas que entregamos al laboratorio no es prehistórica. El dispositivo muestra que son del mismo tiempo que nosotros. ¿Cómo es posible? Realmente no nos gusta todo esto. Vale, aquí han descubierto que los bichos estos siguen vivos y nos quieren matar. ¡Ah! ¡Qué miedo! Vale. Oye, creo que ya hemos saqueado toda esta estación, esta base antártica y ya nos tocaría ir a visitar a nuestro padre. Bien. Hay que darnos prisa porque en cualquier minuto estos bichos se van a levantar y nos van a querer comer. Vale, aquí no hay nada. Sigamos viajando. A ver, venga, por aquí no hay nada. ¡Oh! Che, guacho, no me toques. Venga, ok, ya hemos salido y ya estamos. ¡Ah, no! Estamos volviendo. Venga, creo que aquí este es el lugar. Sí, aquí. Vale, ok, ya hemos salido. Vamos a visitar a nuestro padre. ¡Papa, papá mío! No, aquí ya se puso, se puso dura la cosa. Se puso dura la cosa. Pero solamente con esto. A ver, ¿dónde era el ducto de perforación? Seguramente por aquí al lado debe haber otras cosas que no hemos visto. Pero ya, ya me está matando la curiosidad. Sinceramente la curiosidad. ¡Ah, miren aquí! Lo que es que siento que si no exploro todo, voy a estar perdiendo cosas. No sé, el arma o cosas así. Ah, vale, aquí no hay nada. Ah, venga. Vale, yo me meto. Me meto, chat. Me meto, chat. Bueno, chicos, estamos ya en el nivel número, si mal no recuerdo, es el nivel número 4. Esta sería la primera parte de la cueva, así que vamos a tener mucho cuidado. Vale, por aquí parece que hay cosas que explorar. Bueno, ok, no nos centraremos tanto en explorar, sino en empezar a viajar. A ver por aquí que hay. Este huequito me lleva a un lado. Al parecer no. Ok, tío, me estoy perdiendo un poco. Creo que esto va a ser en plan un poco laberíntico. Que no sé exactamente dónde voy a tener que ir. A ver, por simple lógica. ¡Oh, loco! Me ha bajado de hartísima vida. Solo tengo 30% de vida. ¡No! ¡Ay, loco! Venga, muere. ¡Oh, solo me queda 20%. Güey, no, qué desgracia. ¡Ay, qué miedo, vale! Aquí se puso la cosa títica. Aquí se pone la cosa durísima. Ok, por aquí parece que no es. Vale, entonces no es por aquí. ¿Por dónde es? Ok, ya me estoy perdiendo un poco ya en este lugar. Hacerme por aquí. ¿Me puedo meter aquí? ¿Aquí hay algo? Comunición de rifle. Venga. Balitas, balitas, balitas. Balitas, balitas, balitas. Venga, ya vamos a explorar entonces por allá. Y por acá nos tocaría ver por aquí. Seguramente por aquí. Sí, a ver, por aquí parece que no hay nada. Vamos entonces por acá. Ok, creo, creo, creo que este, este es el camino correcto. Este es el camino correcto. Espero que no nos encuentren. ¡No! Venga, ok. ¿Dónde están los bichos? Tengo que ver un anuncio exactamente para poder recargar vida. Ahí está el macho, ahí está el ser, es que lo son. Lo voy a reventar con un hechazo. ¡Todo el culo! Venga, ven al. A venir, bicho. Ok, vamos a continuar entonces. Creo que es por aquí. Mira, no sé, eso está complicadísimo. Vale, aquí bajamos. Eh, vamos entonces para acá. Vamos para acá, a ver. Ah, buen ardo, una puerta, por fin. Vale, parece que estamos a medio camino. Esto lo puedo cerrar. Venga, lo puedo cerrar. Vamos a intentar sumir, entrar muy bien. Unas cuantas balas. Este libro creo que no me sirve para nada. Un pico, un pico de vankera. No lo puedo agarrar. Y hubiera sido muy culo poder agarrar ese pico. A ver, por aquí hay una nueva nota. Acabamos de destruir una criatura entera. No puedo creer lo que veo. Está perfectamente conservado en hielo. Y se parece remotamente a los crustáceos. Lo entregamos al laboratorio para su estudio. Nuestra expedición pasará a la historia. Y así es como estos bichos volvieron a la life. Volvieron a la pita. Venga, vamos a guardar. Guardar progreso. Continuemos entonces. Tenemos que ir en plan recto por acá. ¿Saben qué? Voy a guardar... Las balas para los bichos grandes. Los chiquitos creo que no necesitan balas. No necesitan que los matemos así. Venga, sigamos explorando un poco. Vale, esto ya me acuerdo. Esto ya me acuerdo. Cómo funciona. Hola, ok. Ahí está un bicho. Venga. Ache parla. Vamos, ya. Es que ahora sí la tensión se siente. Ahora sí la tensión se siente. Esto parece muy un... Un Resident Evil o un The Last of Half. The Last of Half. Mira, hasta ahora no lo puedo seguir. Hijo, espera. Un poco más. Ahora todo estará bien contigo. Estoy bien guiado en la cueva. Estudié los hábitos de las criaturas. Cuidado, son completamente ciegos. Pero tienen una gran audición. Así que siéntate quieto. Cerraré la puerta y te dejaré mi escopeta. Tendré llegar al fondo de la cueva donde realizamos las operaciones de voladura. Debo quedarme con la dinamita. Con él podemos volar el bloque y salir. Descansa y volveré pronto y te lo explicaré todo. Y aquí es donde nos quedamos en el inicio del juego. ¿Recuerdan el prólogo? Es esta parte. Vale. Y creo que es suficiente historia. Ya lo dejaremos en plan por acá. Y lo continuaremos en el siguiente episodio. Yo creo que va a ser ya el último. Pues perfectamente hemos progresado mucho, mucho en esta historia. Y ya me da curiosidad saber cuál será el secreto del padre. ¿Y por qué no nos deja que le ayudemos? ¿O por qué no huimos simplemente? Cosas misteriosas que pasan en esta vida. Así que deja un buen like. Si quieres más videos de Antarctica 88. Y si quieres por el juego te lo dejo aquí abajo en la descripción. Ahí estarán los links de la Google Store. De la App Store. Y una cosa rusa que no sé cómo se llama. Y pues lo dejaremos en el video por aquí. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Y que les den muchos, muchos, muchos likes. Que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye, cracks. Adiós, señor.